Un saldo de seis patrullas dañadas, tres policías retenidos, fue el saldo que dejó este miércoles un enfrentamiento entre elementos del grupo de operaciones especiales y normalistas de Michoacán, que bloquearon en Morelia la salida a Salamanca con cinco autobuses, varios trailers y dos pipas de Pemex, para exigir plazas automáticas para 1.200 egresados. Horas más tarde, los estudiantes liberaron a los elementos policíacos y se restableció la circulación vehicular, con la condición de que las negociaciones para liberar las unidades sean en anormal de diripetío. Los normalistas decidieron quitar voluntariamente el bloqueo que mantenían también sobre el acceso al centro comercial Walmart en Morelia, Michoacán, con dos unidades pesadas. Su argumento es que no quieren dar una mala imagen a la ciudadanía, rechaza sentarse a una mesa de diálogo si no hay un planteamiento claro de solución a su principal reclamo, que son las plazas automáticas. Las instituciones correspondientes tendrán que proceder de acuerdo a la ley contra quienes resulten responsables del desfalco económico a Michoacán, durante la administración pasada señaló el dirigente estatal del PRI, Osvaldo Fernández. Las enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, diabetes e hipertensión arterial representan el 55% de las muertes que se registran en Michoacán. Así lo señaló el secretario de Salud en el estado, Rafael Díaz, al iniciar el taller de capacitación para 600 médicos de esta dependencia, como parte del programa de actualización en especialidades. Por primera vez, la Secretaría de Desarrollo Rural de Michoacán realizará una expo agroalimentaria dentro de las actividades de la Expoferia Michoacán 2013, con el propósito de dar la oportunidad a más de 30 expositores michoacanos de ofertar sus productos como dulces regionales y productos de belleza realizados como un aguacate, así lo dio a conocer el titular de la dependencia Ramón Canovega. El Zoológico de Morelia y el Parque 150 permitirán la entrada gratuita a los infantes este 30 de abril en el marco del Día del Niño. El Parque Benito Juárez tendrá exhibiciones y permitirá fotografiarse con el oso polar, el león, el lobo marino. Asimismo, los jugadores de Monarcas Morelia estarán dando autógrafos. El Zoológico de Morelia colocará un stand en la Expoferia Michoacán 2013 que tendrá una inversión de 15 mil pesos y en el que se exhibirán cachorros de leones, equinos, peces, aves y un cebu enano. Informó el director del Parque Benito Juárez, Martín Zavala. Dijo que contarán con cuatro departamentos principales y una sala audiovisual.